Hola, profesora Dora. Me llamo Allison y estudio español de Universidad de Delaware. Soy estudiante de segundo año y mi especialidad es la educación de la historia. Tengo 19 años. Soy alto y mi pelo es rubio y largo. Yo soy atlético. Me gusta jugar deportes con mis amigos. Me gusta esquiar en el invierno y me gusta nadar en el verano. Me gusta escuchar música y ver la televisión. Yo soy divertido y me gusta rir. Vivo en un apartamento con mis amigos, pero en el verano yo vivo con mi familia. Mi mamá se llama Carol. Ella es muy bonita. Mi padre se llamó Griff. Y es un buen cocinero y muy divertido. El nombre de mi hermano es Brian. Brian es muy joven y muy atlético. También tenemos dos perros. En un día, típicamente, me despierto a las ocho en la mañana. Primero, me baño y lavo los dientes. Entonces, me seco y me visto para la escuela. Yo como el desayuno. Después, veo las noticias en la televisión. Y luego me voy a las clases a las nueve. Mi primera clase es Historia. Y mi segunda clase es Español. Después de mis clases, voy a la biblioteca para hacer mi tarea. Luego, vuelvo a mi apartamento y cocino la cena. Me encanta cocinar. Me comito favorito el sushi, pero no puede cocinar el sushi. Mi compañero y yo vemos televisión juntos. Luego, me cuesta a las once porque típicamente estoy cansado. Esa es mi rutina diaria. Gracias, profesora Dora. Hasta luego.